Las nuevas adquisiciones, los nuevos instrumentos que no dejan de ser de trabajo de la policía local para las funciones propias con un incremento en el parque de vehículos, de dos vehículos nuevos y otros tres más el vehículo de la Patrulla Verde recuperado, nos permite la ley recuperar de los depósitos determinados vehículos que están en condiciones para su uso y la adquisición de dos vehículos nuevos perfectamente dotados que son lógicamente ya dedicados para la seguridad. Con este incremento el parque de la policía local ahora mismo tiene suficiencia de medios en lo que es el material móvil y bueno, ha costado trabajo porque lógicamente la situación económica no es buena pero bueno, con el esfuerzo y la racionalización de recursos y demás pues la policía ya puede disponer de un parque digno de vehículos para que en cualquier momento pues que no haya, si están solamente los justos los vehículos justos pues lógicamente son vehículos que están andando 24 horas y que necesitan pues un mantenimiento y determinadas tareas de puesta a punto y esto ya nos permite pues ir con desahogo en cuanto a las necesidades que teníamos planteadas y que hasta ahora pues que no estábamos dando respuesta suficiente por la falta de estos medios y de estos recursos. Afortunadamente los tiempos que corren son difíciles pero bueno, esto como es natural viene a incrementar o a mejorar el rendimiento de la acción de la policía local como es natural. Son dos nuevos, los dos, los Altea, eso, los seis Altea y luego hay cuatro recuperados que son los otros del parque, como saben ustedes, de las cocheras de vehículos que se terminan embargando y que permite la ley pues poder utilizarlos, readaptarlos para el uso de la policía de tráfico, fundamentalmente en tareas de tráfico que por eso tenemos más, hay dos nuevos que ha habido que comprar y los otros que salen mucho más baratos lógicamente porque simplemente hay que adaptarlos, actualizarlos y dotarlos del equipamiento necesario que tienen que llevar el vehículo y que es lo que manda la norma en este caso y la legislación para que cuenten en todo momento pues con las prestaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones a la policía local. Ah, y las dos motos, es verdad, y dos motos. También lo utilizamos puesto que uno de los objetivos, como ha dicho también el alcalde, era dar respuesta en estos momentos a las necesidades de la ciudad. Después del estudio, yo creo que viene realizado por parte de la policía y la demanda de los ciudadanos, las motos nos están dando un resultado bueno, aparte de que el policía también se desplaza con más rapidez y por lo tanto el tema de la seguridad en círculo como presentaba hace algún tiempo se mantiene y por lo tanto nos permite con esta adquisición de las dos motos ampliar el círculo no solamente ya las motos eléctricas que ustedes saben están en el centro comercial sino que estos se dedicarán mucho más al tema de los parques infantiles donde estamos teniendo alguna dificultad porque el vehículo, los coches tardan más en desplazarse y ese va a ser el objetivo de las dos motos nuevas. Los dos coches nuevos, que son de seguridad ciudadana con su mampara pertinentemente puesta porque los otros dos que tenemos ya tienen un tiempo también bastante sobre la rueda y yo creo que con la adquisición, como ha dicho muy bien Juan Fernández, alcalde de Linares ha sido un esfuerzo enorme por parte de la corporación, reconociendo que efectivamente el servicio había que mejorarlo en el tema de la dotación de vehículos. Con esta inversión creo que la policía tiene para rato en estos momentos para cubrir los servicios que nos traen. Los otros tres vehículos que están aquí, uno que es el de jefatura y otros dos que están destinados a tráfico, es como consecuencia de la recuperación que nos permite la ley para utilizar los mismos vehículos en tráfico. Dejando también algo que a nosotros nos preocupaba y nos sigue preocupando que dentro de los coches que hemos dejado para el uso de la patrulla verde, dos ventares con objeto de que los vehículos de nueva adquisición, más los de los tres que tenemos aquí para tráfico, no se utilicen para el tema de las vías verdes ni para lo que son los rayadores de la ciudad. Aunque es competencia de la propia Guardia Civil, pero nosotros estamos implicados, como ustedes saben, en la colaboración dentro de Policía Nacional como Guardia Civil, por lo tanto, si nos llaman el servicio también lo hace la Policía Local. Creo que eso ya hace, el círculo de demandas que tenemos en la ciudad, y en estos momentos yo creo que la Policía y yo como consejera de Deportes y la Corporación de Seguridad Ciudadana, yo creo que hemos cumplido nuestro objetivo y es dotar a Linares de un nuevo equipamiento de vehículos para satisfacer las demandas que tenemos. No solamente se ven resultados, si ustedes quieran después, cuando a los tres meses, yo siempre se lo dan las estadísticas, verán que ha bajado sustancialmente, pero sobre todo la serenidad y la tranquilidad que tienen muchos de los comerciantes, puesto que no solamente es la presencia de la Policía allí, sino que se bajan de la moto y van, hablan con el comerciante e incluso cambian de impresión que es lo que han visto, no han visto y por lo tanto nos facilitan la labor a la Policía Local y aparte la tranquilidad que le da también, sobre todo al Centro Comercial, de que el Policía está cercano a ellos. Gracias.